Estoy fumando solo en esta habitación Pensando en si me quieres o a lo mejor no Esperando un mensaje con un corazón Que diga vente pa' mi casa y vámonos Estoy fumando solo en esta habitación Pensando en si me quieres o a lo mejor no O a lo mejor no Vámonos lejos, a otro universo Donde tus besos no sean mi castigo Ahora lo prenso y todo va lento Llámese el cuento y cómo lo termino Y yo que me pierdo si tú me miras Flor bonita con muchas espinas Tú solo me buscas si andas solita Y yo tan solito que te llamo enseguida Tú siempre estás guapa, no te hace falta filtro Yo que si te tiro tú me dejas en visto Quítate hacerla tonta en este mundo delito Sabiendo que por ti yo me quedaba en el sitio Porque solo me llamas si te sientes sola Y no me sobra el tiempo ni tampoco las horas Mi mundo es un infierno donde esto se evapora Tú me quitas el flow, eres una ladrona Prendo en marihuana pa' calmar mis nervios En mi puta vida me he tomado en serio Lo que pasa contigo nena es un misterio No sé por qué me quieres, estoy muerto por dentro Nunca entendí que el amor es de dos Y es por eso que yo quiero tu cuerpo Tú desviajas, yo con miedo al avión No existen medicina mejor que tus besos Estoy fumando solo en esta habitación Pensando en si me quieres o a lo mejor no Esperando un mensaje con un corazón Que diga vente pa' mi casa y vámonos Estoy fumando solo en esta habitación Pensando en si me quieres o a lo mejor no Vámonos lejos a otro universo Donde tus besos no sean mi castigo Ahora lo prenso y todo va lento Llámese el cuento y cómo lo termino Y yo que me pierdo si tú me miras Fior bonita con muchas espinas Tú solo me buscas siendo solita Y yo tan solito que te llamo enseguida Vamos a parar el tiempo, wow Vamos a quemar los celos Dame de tu veneno A prender una piedra Te dejo mi mechero Espero que me espere Porque yo sin ti no puedo Desde que no estás cerca Sueño todas las noches Con que llamas a mi puerta Y yo te la dejo abierta Pa' ver si algún día vuelves Y seguimos esta senda Yo ya me he perdido No me pido explicaciones No te valen perdones Ni besos con corazones Hace tiempo que ya no nos ponemos condiciones Si hay un Dios en la vida Le pido que me perdones Que me guardes lejos Estoy fumando solo Mirándome en este espejo Pensando en tu mirada Y en cuando tú te acostabas conmigo en esa cama Estoy fumando solo en esta habitación Pensando en si me quieres o a lo mejor no Esperando un mensaje con un corazón Que diga vente pa' mi casa y vámonos Estoy fumando solo en esta habitación Pensando en si me quieres o a lo mejor no O a lo mejor no